Mentira mentirosa Todos te conocen bien, ya nadie te da pelota Todos te conocen bien, porque saben que eres mala Mala como Lucifer Mentira mentirosa tú, tú nunca le quisiste nada Mentira mentirosa tú, tú nunca le quisiste nada Pero todo el mundo sabe que tú tienes tu tumbao Pero todo el mundo sabe que tú tienes tu tumbao Que por la lengua que tienes morirás como el pescao Mala como Lucifer Cuida la lengua muchacha, no te la vaya a pisar Por mentirosa, el diablo te va a llevar Eres mala y traicionera, nunca lo podrás negar Por mentirosa, el diablo te va a llevar Ya la gente no te hace caso, porque tú eres tremendo fracaso Por mentirosa, el diablo te va a llevar Dijiste que me querías, solo era fantasía Porque hoy he comprobado que tú a mí me has olvidado Por mentirosa, el diablo te va a llevar Por mentirosa, el diablo te va a llevar El diablo te va a llevar El diablo te va a llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.